¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y van a conseguir esta textura, una textura que en boca se siente deliciosa. Tienen que probar este revuelto en casa, una excelente opción para desayuno, para merienda, para post-entreno. Pero tienen que probar esta receta. Les aseguro que les va a encantar este revueltito.